Que cuando la derecha patria o eso que se hace llamar derecha, dice que esto es un mal gobierno, que es un gobierno de incompetentes, pues ya está arrancando mal en el diagnóstico. ¿Por qué no se trata de que sean malos o incompetentes? Se trata de que ellos son muy buenos ejecutando el plan que se han propuesto ejecutar. O sea, ellos requieren arruinar España para desde la dependencia y desde la sumisión poder desmembrarla. Y por eso avanzan en el sentido que avanzan. Por eso no solo será la malversación, no solo será la reforma del delito de sedición, sino que probablemente el señor Pere Aragonés estará dentro de poco convocando un referendo porque habrán dado los pasos por vía exprés, por vía tribunal constitucional, que ya le van a montar la mano encima, por la vía que sea, para que hacer otro referendo independentista en Cataluña sea absolutamente legal, legítimo y todo lo demás parafernalia. Porque ese es el plan que ellos tienen montado. Es un país donde una profesora, que ustedes podrán pensar que esto no tiene nada que ver una cosa con la otra. Un país donde una profesora en Baleares agarra y suspende un curso completo por poner una bandera del país en el que está dando la clase y aún así apoyan a esta profesora, pues usted me dirá que entonces después esta clase política privilegiada, absolutamente desconectada de lo que sucede día a día en la calle, al señor Pedro José que me acaba de traer en un taxi, o a Miguel, el currito que recoge la basura, que toca la guitarra y que vive ahí en el edificio, totalmente desconectado de ellos y de vosotros que nos estáis viendo, pues ustedes me dirán que no son capaces de hacer. Y mientras tanto, y tomo, ya que entraron al aire esas palabras, ¿verdad? Tomo las palabras de Hugo, que repudia tanto a un comodista como a un conservador. Porque yo estoy... El Estado para imponer su visión de la vida política, social y económica. Porque yo estoy en el centro... Tan peligrosa es una cosa como la otra. Pero no, pero es que yo estoy en el centro centrado. El tema es que usan el Estado... ¿Qué es el centro, Pedrosa? El centro es la nada. El otro día tuve una... Desde Cánovas y Sagasta en este país, el centro es la nada. Bueno, el centro no existe. Lo que sí que existe es una ideología que se llama ser liberal. Vale. Que no es ni ser comunista ni ser conservador. Te voy a decir algo, Hugo, porque es una palabra que... Aquí se viven quejando de la crispación política. ¡Ay, y la crispación! ¡Y la crispación! ¿Saben cuándo se van a quejar? Cuando no se puedan crispar. Cuando la crispación sea un delito. Cuando nos disparen, como en tu país, por ejemplo, el tirano, el gorila, el criminal de Maduro, por hacer cola para conseguir algo de comer. Ahí es cuando se empezarán muchos a preocupar. Ahí sí van a saber lo que es el mambo number five, ¿ok? El de Pérez Prado. Porque lo bueno que tiene la izquierda y la derecha en este país aún, es que aún hay, aún, y digo aún, es que aún hay cancha. Aún hay donde... A mí me... Que, por cierto, la citabas hace rato. A mí me daba mucha risa una señora, Elsa García de Blas. Consensos democráticos. Ni la madre que la parió sabe definir qué es un consenso democrático, porque precisamente la democracia consiste en el disenso. Y lo bueno es que haya izquierdas y derechas, y que haya disensos, y que a veces nos ponemos de acuerdo en temas vitales, y a veces durante cuatro, seis, ocho años, se corre un poco más hacia un lado, y luego hay la alternabilidad para ir hacia el otro. Pero cuando te quieren uniformar, cuando te quieren meter todo, y además lo hacen por vía legal, que no necesariamente... O sea, lo legal es legítimo, pero no es lo correcto en muchas oportunidades, porque el legislador al final impone... Entonces, cuando terminan imponiéndote cosas que son contra la eutaxia del Estado, contra la vida natural, contra una cantidad de cosas que forman parte de eso que alguna vez fue Occidente, pues entonces ya te fuiste al caño. Ya no hay más nada que hacer. Ya no hay más nada que hacer.